Pintas psicológicas Desde hace muchos años se han gastado millones de dólares para analizar a los mejores vendedores de cada industria. Personalmente me pasé más de 25 años estudiando el éxito en los vendedores con logros. Leí libros, tomé cursos, fui a seminarios y leí los informes de las investigaciones y los estudios que se han hecho por las organizaciones para ver qué hace que estén en el 20% de los mejores. Y una y otra vez descubrí que parece ser sólo un factor, que las personas dentro de ese 20% tienen mejores actitudes que las personas en el otro 80%. Y hablamos de una actitud muy positiva. Ahora expliquemos eso un poco más. ¿Por qué en casi todos los campos de ventas hay un cambio de aproximadamente 33 a 50% todos los años? Es la cantidad de personas que ingresan y salen. Pero en compañías como IBM, Hewlett-Packard, Xerox, Fluor, McDonald's, Frito-Lay y PepsiCo, esta tasa de cambio es de menos del 2%. Y pensé, ¿por qué ellos contratan a las mejores personas? ¿Saben por qué? Contratan en base a sus actitudes y su personalidad más que cualquier otro factor determinante. Sí, la gracia es importante, la inteligencia es importante, pero descubren que si contratan personas con la actitud correcta y la personalidad adecuada hacia sí mismos y hacia las personas en el mundo, se convertirán en excelentes vendedores. Ahora, si quiere ganar la mayor cantidad de dinero posible, no olvide que la actitud es algo que puede desarrollarse. Sin importar dónde esté su actitud actual, puede hacerla más positiva, más extrovertida, más expresiva, más entusiasta y más próspera para usted. Simplemente aprendiendo cómo hacerlo y practicando. Claro, la actitud es el reflejo de lo que está ocurriendo dentro. Y en esta sección quiero hablarles de cómo pueden cambiar lo que está ocurriendo dentro de manera positiva. Poniéndolo por escrito, sabemos que en todos los estudios que hemos revisado, estudios de la Universidad de Harvard, de la revista Success, muestran que un 85% o más de todo lo que se logra va a ser resultado de su actitud. Realmente existe un viejo dicho que dice, es su actitud y no su aptitud lo que determina su altitud. Ahora veamos cuál es la actitud específica de una persona en un alto nivel de ventas. Y hay varios ingredientes ahí. El primer ingrediente es este. Lo llamamos la actitud de la regla de oro. Esta regla de oro nos ha venido en la historia. Está en la religión cristiana, la religión judía, está en el Torah, en el Corán, en el budismo, el hinduismo, el confusionismo, el taoísmo. Todas las escuelas de metafísica y psicología aplican esta regla para tener una actitud positiva hacia la vida. Y es simplemente esto. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y el testamento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En venta significa, vende a otras personas como te gustaría que te vendieran a ti. Vende a las otras personas con el mismo cuidado, la misma atención, el mismo respeto, la misma honestidad, la misma calidad, el mismo servicio que te gustaría obtener cuando tú fueras y compraras un producto o un servicio de alguien. Tan simple como eso. Ya encontramos que el punto de partida de todos los vendedores exitosos es que tienen esta actitud de oro, por así decirlo. O sea, que ven a sus clientes como a sí mismos y los tratan como a ellos les gustaría ser tratados, justamente. Estas son las bases. Las personas con menos éxito, las que tienen un mayor número de problemas, son las que ven a sus clientes como si estos fueran unos cretinos, como si fueran unos idiotas o bobos o algo parecido. Los vendedores con éxito practican la regla de oro. Eso nos lleva a una segunda ley en las ventas. Es muy simple, se llama la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto también se conoce como la ley de coser y desgarrar. La ley de coser y desgarrar dice que cuando se cose también se está desgarrando. La ley de causa y efecto dice que sus efectos en la vida siempre estarán determinados por causas específicas. Una de las aplicaciones de la ley de causa y efecto dice que se obtiene no lo que se quiere en la vida, sino lo que se merece. Es una forma de decir que no se obtiene lo que se quiere en la vida, sino lo que se siembra. Y en el mundo de las ventas se obtiene lo que se siembra por la calidad de las relaciones que pueden establecerse con sus clientes presentes y futuros. El siguiente principio respecto a la causa y efecto es el término bíblico, por sus frutos los conoceréis. Lo que esto significa es que puede saberse cuán valiosos son sus servicios para sus clientes y para con su empresa, para su industria, por sus frutos. Puede saberse qué tan bien está alguien en la vida viendo cómo está desde afuera. Diciendo por sus frutos los conoceréis significa que en la vida siempre estará recompensado en proporción directa al valor de sus servicios hacia otros. Si quiere aumentar su valor o quiere aumentar el valor de lo que obtiene, tendrá que incrementar el valor de lo que da. Si quiere aumentar los efectos o las cosas positivas de la vida, tendrá que cambiar las causas, lo que significa cambiar su actitud hacia sí mismo y las ventas. Y esto nos lleva a cuáles son los factores clave en las ventas con la regla de oro. Tan simple como esto. Los factores clave son, número uno, honestidad, integridad y un trato justo. No hay nada más importante para un cliente que saber que está siendo tratado con justicia. La justicia en todos aspectos, desde el momento en que empieza a tratar con el cliente y durante toda la relación de negocios, también es una necesidad primordial y profundamente subconsciente de todos los clientes. En segundo lugar está la calidad del producto y los servicios. La calidad es muy importante, pero ¿qué significa la calidad? Es algo que usted debe preguntarse. ¿Qué significa la calidad? Porque a sus clientes debe definirles la calidad. Nuestros estudios de Harvard y estudios en Cornell muestran que la calidad es una combinación del producto o servicio y la forma en que se entrega, que ambos son inseparables y debe preguntarse cuál es la calidad de su producto o servicio y cómo se entrega. Otra parte de la regla de oro de las ventas es el enfoque de los clientes. Amabilidad, preocupación y respeto por su cliente. Otra calidad y una parte muy importante es perseguir la excelencia. Perseguir la excelencia significa que usted lucha por ser el mejor de todos y que su compañía siempre y continuamente busca ofrecer una mejor calidad, mejor servicio, más rápido, más barato, etc. Y finalmente el orgullo personal, el carácter y el respeto a sí mismo. Lo maravilloso es que mientras más trate a las personas, mientras más trate a sus clientes como si fueran realmente valiosos, mientras más los trate como a usted le gustaría que lo trataran, se sentirá mejor con usted mismo. Y mientras más orgullo y respeto tenga por sí mismo, se verá mejor a los ojos de su cliente. Ahora, aquí tenemos algunas leyes mentales respecto a las ventas. Son las leyes mentales que determinan lo que está ocurriendo dentro de usted. Hablamos de estas leyes mentales con gran detenimiento en otras áreas, pero les hablaré de ellas brevemente porque son críticas para su éxito. De hecho, no existirán mejoras importantes en sus resultados si no entiende cómo aplicar estas leyes. Además, funcionan el 100% de las veces. Son como la gravedad. Funcionan todo el tiempo cuando las conocen, cuando creen en ellas o cuando les son convenientes. La primera es la ley del convencimiento. Esta ley dice que sus creencias se convierten en sus realidades. Sus creencias se convierten en sus realidades. En otras palabras, si siempre actúa de una manera consistente con sus creencias, sobre sí mismo, su compañía, sus clientes y todo lo demás, si actúa de una manera consistente con sus creencias, se convertirá en su realidad. Lo que significa es que nunca puede venderle a alguien algo en lo que usted mismo no cree. Existe una relación de uno a uno de cuánto cree en su producto, de cuánto cree en su compañía, de cuánto confía en el valor de lo que está ofreciendo a su cliente y de cuánto le gusta a usted mismo. Y entre más crea en él, entre más absolutamente convencido esté de su producto y servicio, será más fácil para usted pasar esa convicción a otras personas. La segunda ley es la ley de las expectativas. La ley de las expectativas simplemente dice que sus expectativas determinan sus actitudes y sus actitudes determinan sus realidades. Que obtiene no lo que quiere en la vida, sino lo que usted espera. Así que siempre espere lo mejor. De hecho, la razón principal por la que las personas no tienen éxito en las ventas es que no esperan tenerlo, no esperan que el cliente les compre. Hablaremos de esto más adelante, pero todos los trabajos de la Universidad de Harvard muestran que sus expectativas tienen un efecto de cómo responden las personas. Por cierto, si espera que las personas compren, estarán fuertemente influidas por sus expectativas y harán cosas que no harían normalmente. Otra ley es la ley de las emociones. Y la ley de las emociones dice que todas las decisiones de compra son 100% emocionales. Que usamos la razón y la lógica para justificar nuestras decisiones de compra, pero estas siempre son emocionales. Usamos la lógica para justificar lo ilógico. Ya hablaremos sobre las necesidades como base de las ventas. Pero lo que esto significa es que cualquier emoción que domina en una conversación de ventas es la que decide lo que hará el cliente. Y existen dos emociones. Existe la emoción del deseo de poseer ese producto y existe la emoción del miedo de cometer una equivocación o adquirir el producto equivocado. Todo lo que puede hacer, incluyendo emocionarse, entusiasmarse, ser positivo o estar absolutamente convencido de que su producto es bueno para su cliente, aumenta la tasa de deseo del cliente porque las emociones se contagian. Las personas positivas en las ventas estarán emocionadas y entusiasmadas por su producto. Ese entusiasmo se contagiará al cliente y los clientes que para nada estaban interesados en el producto pueden interesarse como resultado de su entusiasmo. Pueden contagiarse por su emoción. Realmente existe una hermosa línea que dice que provocar una venta simplemente es una transferencia de entusiasmo. Es decir, que cuando usted pasa su entusiasmo, su emoción por el producto a la mente del cliente, él tomará la decisión de comprar. Ahora, otra ley de esto es lo que llamamos la ley de atracción. La ley de atracción es una de las leyes más poderosas del universo. Dice que usted es un imán viviente que está magnetizado y que atraerá a su vida personas, circunstancias, oportunidades, clientes que están en armonía con sus pensamientos dominantes. En música a esto le llaman la ley de la resonancia simpatética. La ley de la resonancia simpatética dice que un tenedor sonoro colocado en la nota de re vibrará en armonía con un piano más fuerte que la nota de re. Así que, todo lo que haga para que su mente logre pensar de una forma positiva y emocional sobre algo que quiera o desee, atraerá hacia usted personas y clientes que le ayudarán a lograr esas metas. Ya hablaremos del establecimiento de metas. La siguiente es la ley del esfuerzo indirecto. La ley del esfuerzo indirecto dice que obtenemos las cosas que queremos de la vida más rápidamente a través de métodos indirectos que de métodos directos. Por métodos indirectos, queremos decir que entre más se aboque a darle a su cliente lo que él desea, será más probable que su cliente se aboque a darle a usted lo que desea. Y finalmente la ley de correspondencia que dice que su mundo externo siempre será una reflexión de su mundo interno. Eso significa que usted puede saber lo que pasa en su mundo interno viendo lo que está ocurriendo en su mundo externo. Que si su mundo interno es positivo, y armónico, enfocado hacia el cliente y basado en honestidad, integridad, carácter, calidad, valor, servicio y excelencia, tu mundo externo estará repleto de clientes, negocios, compradores, felicidad y prosperidad. Lo importante de esto es la vieja regla del 80-20. El 80% de las ventas hoy son psicológicas. El 80% de las ventas hoy son por las actitudes. El 80% de todo lo que podrá lograr en este campo por el resto de su vida estará determinado por la calidad de cómo piensa y siente sobre usted mismo en relación con su mundo. Todo lo que pueda hacer que mejore su actitud, todas las piezas de información que pueda tomar para que sea más positivo, más optimista, más alegre, más determinado, más abocado hacia sus clientes, hacia el valor y la excelencia, entre más pueda hacer con eso, más ventas logrará y más feliz estará en su profesión de ventas. Hablaremos de cómo podemos llegar a esto en la siguiente sesión. No confunda los deseos con las necesidades. Cuando quiere algo, saldrá a obtenerlo. Cuando simplemente desea algo, sólo esperará a que llegue. Jack Klein ¡Gracias! ¡Gracias!